La vida para mí no es una cosa que se debe proteger entre algodones. El algodón está haciendo daño a esa vida. La vida tiene que estar expuesta a la vida. Desgraciadamente, claro, entiendo que en este caos que hay, se corre peligro. Pero bueno, yo también aprendí en esta cultura de que parte de vivir, y casi una cosa fundamental, es el riesgo de vivir. La vida es decidir estar vivo, es decidir no estar tan solo como que la muerte aparezca como una pulsión de mayor importancia. Y esas cosas nunca me han pasado en las instituciones. En las instituciones ya se sabía. La historia del rock es eso. Es decir, comienza de la primera factura donde todavía los jóvenes creían en los años 50 que el papel picado era posible, que la tecnología iba a solucionar todo, hasta que vean la primera factura que es de tipo ética en sus padres. Sí, tenemos tres coches, está todo bien, pero papá y mamá no son felices. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado no va a alcanzar para tapar toda esta mierda. Y después empieza de ahí la desconfianza de que el papel picado era posible, que el papel picado era posible, que el papel picado era posible, que el papel picado era posible. Más de lo que yo quería, muchos a la espalda, así yo que ando en la mía. Esos guachos se quedaron en el 2015, quieren play sin pistas y que los patrocinen. Yo ando acá como cambiazo en el Inter, en el Inter. No sé por qué se la complican, pa' mí esto es simple, con Groovy te traemos algo para que pilles. Son una molestia como en mis zapas dos chicles, no quiero ataduras, quiero que se me anime. Le quito la ropa y me relajo con sus nipples, pero con un culo grande como dos países. Yo no siento que soy el mejor, aun cuando muchos dicen que lo son. Tolerancia cero, actitud de hierro, se hacen los malos y descuidan sus cueros. Solo me dejo llevar por mi habilidad, te pegué la frente en el pecho con mi cita. Soy baro pero ante chicleo tienen tiros penales, sigo haciendo el mismo, no existe otro opcional. La vibra picada como gol de Di María, estoy haciendo plata, guacho lo hago todo el día. Esto no es un hobby, es más de lo que yo quería, mucho es a la espalda y yo que ando a la mía. ¿Cómo? ¿Dónde estoy? ¿A dónde estoy? En la Cocosima estoy. Me tengo fe, miro el espejo, estoy facha, salgo a pie. Están en dictadura, no hay respeto en la red. La calle está fría, si no te abrigas, te jodés. Me he cortado feo, pero ahora estoy bien. Mido mis pasos al mismo tiempo que apunto. Mi tiro no falla ni en pruebas, asumo el riesgo. Es codicia y vicio, en esa no caigo. Mi visión fue más allá del punto de impacto. Cuento mis tantos y saco los resultados. No queda tiempo pa' desperdiciar sentado. En las calles veo mugre y espanto. Veo quijas nerviosas y músculos tensos. Pegamos como Lego, no se frena el tiempo. De febrero a enero quiero un punto, hay seis ceros. Desde galaxias lejanas, bateando récords. Buenos recuerdos brindo por esos comienzos. ¿Qué sería de mí sin esto? ¿Qué sería del resto? Si dejaran de pensar en lo que queda. Estoy en mi suma, estoy haciendo cuentas. Sin dudas estoy como quiero, estamos sanos. No nos falta amor, buscamos. ¿Qué sobre el dinero? Oh my God. Con Groovy fumando en el ascensor. En la coco con pesos pesados y con show. Por encima de todo, escuchando a John Talk. Quisiendo emporio y algún que otro Squish. Sabes de lo que hablo, es nuestra shoes. Si te pica el frío, hoy prendo el calo en Thor. Estos frutos míos, yo ya no pido perdón. Webby, webby boy, en la mía energizado. Voy todo de rojo, alta pinta de romano. Cuento rupias, fumo libros, no es prensado. Ey, aunque pega, corte, tiro de Luca Crew. Como Guillén, el Sevilla, goleador. No me rinden, yo solo meto presión. Están jugando a barrerme los tobillos. En la mía, estoy fumando, tranquilito. No cap, love life, purity gang en la way. Estoy en el plug, en el plug. Negro, yo no tengo un plan B. No le doy break, no doy chances. Solo sé jugar con clase. Guacho, no me llames, parce. Siempre intento no mezclarme. En mi billete es jaguares. Todo junto del maneje. Billete naranja, javi celeste. Fuera de plano, esa fusión. La sangre fría, la percusión. Estoy jodido y es por la ambición. Hombre renacido en la tentación. Lo que me fumo es la clave. Tengo una bicera con un swatch picante. La combino con una Ralph, oriundo de Gales. Shorty, se me hace tarde. No digas que pare. Las compré todas en la calle, no en el outlet. No me jodas, güiga. Yo sé lo que es negociar. Mientras tu hot te peleaba, yo le iba a buscar. Cambié mil veces de celular y llama igual. ¿Cómo lo consigue? No volver a preguntar. Weppy boy, en la mía energizado. Voy todo de rojo, alta pinta de romano. Cuento rupias, fumo libros, no es prensado. Ey, aunque pega corte piña de padrastro. Como un kitchen en el Sevilla, goleador. No me rinden, yo solo meto presión. Están jugando a barrerme los tobillos. En la mía, en la mía, Danielito. Con loquita haciendo blooper. Tengo un caballo, una puffer. La mando a casa en Uber. En Uber. ¿Quieren venir a contar chistes? Ey, weppy boy, en la mía energizado. Voy todo de rojo, alta pinta de romano. Cuento rupias, fumo libros, no es prensado. Ey, aunque pega corte piña de padrastro. Ey.